hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien saludos a todos esos suscriptores que siempre nos están viendo a través de este su canal salud a la gente que nos ve desde nicaragua desde diferentes barrios de la capital y bueno ha sido una semana bien tremenda la semana pasada también y bueno mucha gente ahí nos ha sorprendido en las calles nos ha conocido y qué bueno mis amigos qué bueno mucha gente decía muéstranos cómo sos cómo eres y bueno amigos pero les quiero decir que hemos hecho una serie de vídeos buenísimos para todos ustedes y hoy estamos aquí ven y veníamos del sector de la concha o la concepción la concepción más allá andamos haciendo un recorrido como estaba ese lugar y bueno excelentes condiciones en la concepción o también llamado la concha excelentes carreteras si hay unas pendientes que hay que respetarla también bastantes curvas hay que respetar los límites de velocidad amigos también les quiero decir que aquí ya vamos hacia lo que es ticuantepe por medio de esta carretera podemos accesar directamente a carretera más allá viniendo de la concepción viniendo de jinotepe de san marcos de diriamba es una alternativa para todos aquellos aquellos que quieran hacer un recorrido hasta más allá o buscar granada también una de las cosas que me gusta de lo que es la concepción es su agricultura y bastante cítrico cultivan siembran en este sector también de ticuantepe hemos hecho varios vídeos en este su canal nicaragüense donde siempre llevamos nuevas imágenes nuevos vídeos para todos ustedes les quiero decir que también en este sector hay una propiedad una propiedad muy hermosa que se la voy a compartir en la descripción de este vídeo para los que quieran comprar una hermosa propiedad aquí entrando a lo que es ticuantepe les quiero decir está en una ubicación perfecta aquí a la izquierda vamos a ir pasando por la propiedad sólo queremos nombrar la propiedad por donde está ubicada en este sector de ticuantepe está ubicada la propiedad un excelente precio un excelente precio yo sé que muchas personas nos han escrito que quieren comprar propiedades en nicaragua y aquí en su canal nicaragüense pues te damos las mejores propiedades las mejores casas para compartirlas con todos ustedes y bueno el día de hoy aquí estamos en ticuantepe quiero aprovechar a enviar unos saluditos ya hemos hecho más vídeo recorrido dentro de lo que es este sector de ticuantepe y hemos ido hasta un mirador bastante precioso pero quiero saludar a algunos amigos que han estado presentes en todos los en vivo hemos hecho vídeos en vivo bueno para tirar arriba pero quiero saludar quiero saludar especialmente aquellos amigos que han dejado sus comentarios todos los que dejen sus comentarios pues vamos a saludarlos tenemos rato de que no hacíamos esto vamos a enviar saludos a ver tan salgado que está que siempre está comentando que siempre está dejándonos sus mensajes también vamos a saludar a diana diana saludos desde su gran nicaragüense gracias por estarnos viendo estamos saludando a las personas que han comentado hace una hora también aquí en el sector de ticuantepe hay un lugar exactamente los semáforos frente al semáforo a la derecha podemos tomar una carretera que nos lleva hasta el mirador el arcángel un bonito mirador que se los recomiendo desde ahí se puede ver un precioso mirador llamado el ventarrón frente a nosotros se encuentran unos negocios donde venden un chicharrón especial un chicharrón delicioso estamos en el mes de las comidas típicas las comidas típicas nicaragüenses en los colegios pues se está llevando entre todos los muchachos se hace una recolecta y se hace un convivio y una reunión donde comparten los compañeros la comida deliciosa nicaragüense entre ellas el vigorón el vigorón aquí a la derecha yo les recomiendo que compren un excelente chicharrón cuánto anda la libra la libra de chicharrón anda en 240 cordobas 240 cordobas también quiero decirles que por este sector hay quintas personas pues que tienen terreno grandísimo y han venido construyendo casa en esta zona que es bastante agradable de ticuantepe esa es una forma de generar ingresos y bueno ingresos que son fijos todos los meses como les digo amigos hay que aprovechar si usted quiere hacer negocio en nicaragua busque lo que es el alquiler cree apartamentos en esta zona que es muy buscada por extranjeros se los digo porque conozco varias quintas en este sector que muchas personas adineradas pues han construido y rentan hasta 350 casas que tienen hasta 45 cuartos mi amigo casas hermosas llenas de árboles son quintas que tienen hasta cinco o seis casas imagínense ustedes a 300 dólares 300 dólares o 400 dólares dependiendo la casa dependiendo el tamaño a ver a ver a ver vamos a seguir saludando amigos a delfina leyva saludos delfina leyva diana reverón saludos otro amigo jesús martínez que nos comentó también nos acaba de comentar que bien que nos estén compartiendo que bien que estén compartiendo estos vídeos que lo hacemos para que ustedes estén al tanto y sigan viendo estas hermosas imágenes con su canal nicaragüense saludo a berta salgado berta salgado siempre dejando en su comentario antonio galeano qué bueno qué bueno antonio que estés por este lado dice nuestro amigo jesús martínez muy bonito trabajo mi hermano lindo día gracias muchas gracias muchas gracias amigos jesús martínez estén bueno clariza dice buen día hicimos un en vivo hicimos un envío ven aquí están reparando algunas calles yo les había dicho que habían dado dos días para que los muchachos los chavalos no fueran a clase y esto es porque recuerden que muchas zonas muchas zonas de del país pues todavía no se han recuperado totalmente algunas escuelas también se ven que han tenido deterioro con el paso de este huracán de esta tormenta tropical como ustedes le quieran llamar pero si les digo en el rama todavía alguien se mantienen las inundaciones las aguas no van a bajar de la noche a la mañana hay que esperar hay que esperar hay quedarse su tiempo hay lugares que visitamos por el sector de vía fontana por san isidro y vimos también que se estaban haciendo algunos movimientos de algunos árboles de algunas rocas que habían caído en ese sector en o en vivo vaya a hacer la sección de vídeo en vivo y ahí van a ver algunos en vivo pues se nos cayeron porque la señal a veces era muy pobre la señal era muy pobre y para hacer transmisiones de vídeo pues se consume rápidamente lo que es los datos porque hacemos un streaming hacemos un streaming en vivo en a todo color a todo color como ustedes les gustan y vamos a estar haciendo siempre un en vivo en vivo diario muestra trata solo un en vivo diario recorriendo algunas zonas del país saludo a maría de la cruz a andrea mejía a norma velásquez a raúl avila saludos saludos amigos saludos a jose aguilar saludos a jose aguilar que también está siempre viéndonos contactándose hemos llegado a miles miles y miles de personas así es que gracias a todos aquellos amigos que han compartido estos contenidos síganos compartiendo síganos compartiendo síganos compartiendo con todos sus amigos con todos sus familiares saludo a los amigos que nos hemos encontrado ahí en la calle muchos amigos ahí que que nos conocen pues ahí estamos siempre para todos ustedes también que siempre nos están viendo a través de esta su pantalla ticuantepe también conocido en agua como el cerro de los feroces el cerro de los feroces aquí estamos pasando lo que es lo asado al carbón y el gordo ha prosperado mucho esta zona del municipio de ticuantepe municipio del departamento de nuestro país también le quiero decir que este municipio tiene una extensión territorial de 60.79 kilómetros cuadrados ticuantepe tiene sus orígenes en el pueblo de las pajas que fue fundado en 1890 por personas de nindirí que quedaron sin hogar por el volcán masaya el municipio se formó en 1974 en 1989 el municipio fue transferido del departamento del departamento de masaya al departamento de managua aquí es donde salimos ya la rotonda de ticuantepe hablando un poco de la demografía ticuantepe tiene una población actual promedio de 38.031 habitante 48.3 por ciento son hombres y el 51.7 por ciento son mujeres casi el 45.4 por ciento de la población vive en zona urbana hablando un poco de la división territorial el municipio de ticuantepe se divide en un barrio y cinco reparto urbano los cuales están ubicados en la cabecera municipal y a nivel rural se divide en 20 comunidades rurales dentro de los barrios que podemos mencionar está el barrio medardo andino el juan ramón padilla el 4 de mayo el miraverde el nuevo horizonte y santa rosa dentro de las comunidades que podemos hablar está la comunidad la borgoña benjamín saledón san josé las carpas humberto ruiz los ríos pablo calero sandino dirita denis lario el edén la francia manuel andes eduardo contreira garcía la viana valentín barrio leonel reinosa que allá anduvimos en el bar en la comunidad de leonel reinosa y tenemos un vídeo un en vivo buenísimo en la comunidad de leonel reinosa vamos a hacer otro en vivo ahí en el sector de leonel reinosa también está la comunidad palestina y la comunidad el y bueno la frontera norte del municipio está formada por la carretera rural entre managua y masaya al este oeste no hay carretera que salgan del municipio hacer hacia el sur sólo hay un camino que sube por la sierra hasta el vecino municipio de la concepción que es de donde venimos y luego a san marco y jinotefe es lo que les venía diciendo aquí a la derecha si doblamos vamos a salir hasta veracruz bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo espero que lo compartas con tus amigos con tus familiares deja tu comentario que te parece este vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo desde su canal nicaragüense donde te damos las mejores imágenes y vídeos de nicaragüense no 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 no